Muy buenas a todos, Vix, estamos en un vídeo, bueno en realidad estamos en directo ahora mismo en Twitch, podéis entrar abajo en la descripción Y en el vídeo de hoy vamos a hacer el reto este de Minecraft, pero si digo, el vídeo termina Así que vamos a darle a crear un nuevo mundo y podéis dejarme las sugerencias de otro vídeo de Minecraft, pero si en la descripción Puede ser de que tengan que hacer tal cosa, de que no tengan que hacer tal cosa, de que no puedo decir esto, no puedo hacer esto, no puedo ver esto, lo que sea en los comentarios Empezamos en un mundo aquí, pues, rodeado de océano, ¿no? Estamos en un mundo aquí rodeado de océano Eh, hola Saruman, estamos aquí en un mundo rodeado de océano, vamos a ver que podemos conseguir, ya sabéis que en estos retos tengo que estar hablando todo el rato Porque si no, 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 no funciona, ¿sabes? No se puede cumplir el reto Ok, tenemos aquí un poquito de madera, en el anterior vídeo estaba intentando sustituir la palabra ok, por la palabra que no puedo decir ahora Pero ahora saldrá el reto, entonces no sé cómo lo haré, pero bueno Ahí vemos que tenemos carbón Por cierto, hay 39 espectadores en el directo, gracias a todos, gracias a todos, os jamo mucho Voy a entrar a seguirme si no me seguís Ok, tenemos aquí maderita, vamos a hacer otra mesa, unos palitos, vamos a colocarla por aquí la mesita Vamos a hacernos una hacha Uh, y un pico, un pico también Bueno, la verdad es que últimamente estoy muy contento con Twitch, está yendo bastante, bastante bien Eh, estoy, no sé, estoy muy contento, la verdad, o sea Si queréis, si tenéis una suscripción de Twitch Prime, podéis dármela Porque, vamos, o sea, para dársela a TheGrefg, que le sobra el dinero y apenas os va a hacer caso porque os suscribáis Podéis hacérselo a alguien que le haga falta, por ejemplo a mí, o a cualquier otro que le haga falta, me da igual si no es a mí Pero es que la gente, siempre se la da a la gente que le sobra Y la gente que le sobra, pues, como que le da igual, ¿sabes? Que la gente se suscriba, vale, le da igual, pero en plan, que no quiere que se suscriban porque, oye Está ganando mucho dinero, ¿para qué se va a suscribir a su cara? O sea, no, no ganan, en plan, a ver, tampoco van a ganar aquí, o sea, es un montón, por culo, pula, o sea, ellos, a ganar muchísimo ya con el contrato No quieren que la gente se gaste dinero en ellos en realidad Ok, vale, eh, no, tio, ¿por qué digo la palabra? ¡Es que soy retrasado! ¿Por qué? ¡Suscríbete!